Me has contado que ya no eres una niña Esa hermosa muñequita que entre mis brazos dormía Ya no te gustan los juegos ni las muñecas ya no más Los cambiaste por pinturas, bolsos y lápiz labial Ya no sales a la calle de mi mano Ahora sales con amigas, te compras no sé qué tanto Mi pequeña princesita, señorita ya serás Y aunque yo quiera regresar la realidad Es que el tiempo se me va Quince años ya pasaron de ese día Que a nuestra vida llegaste a llenarla de sonrisas Orgulloso me declaro el más feliz papá De una niña que creció y ahora será Una joya en nuestro hogar Ya no sales a la calle de mi mano Ahora sales con amigas, te compras no sé qué tanto Mi pequeña princesita, señorita ya serás Y aunque yo quiera regresar la realidad Es que el tiempo se me va Quince años ya pasaron de ese día Quince años ya pasaron de ese día Que a nuestra vida llegaste a llenarla de sonrisas Orgulloso me declaro el más feliz papá De una niña que creció y ahora será Una joya en nuestro hogar Orgulloso me declaro el más feliz papá De una niña que creció y ahora será Una joya en nuestro hogar Orgulloso me declaro el más feliz papá Orgulloso me declaro el más feliz papá ¡Gracias por ver!